Años más los Reyes Magos de Oriente llegan a la ciudad de Trujillo, en esta ocasión en la Iglesia de San Francisco como actividad anual organizada por la cofradía de la Virgen de las Angustias y el Cristo amarrado a la columna. Como pueden ver, los Reyes Magos ya se encuentran repartiendo ilusión y recogiendo esas cartas que los jóvenes de Trujillo han venido en esta gélida tarde porque hace mucho frío fuera y como pueden ver también a mi derecha son muchos los papás que están acompañando a sus niños esta tarde a la Iglesia de San Francisco. Ahora también vamos a hablar con los protagonistas, con los Reyes Magos de Oriente pero también con los niños de Trujillo para ver qué piden en estos días tan especiales a sus majestades que se lo traerán el día 5 por la noche, en esa noche mágica en la que los niños de todo el mundo disfrutarán de los regalos, la magia y la ilusión. También hablaremos con los responsables de la cofradía de la Virgen de las Angustias y el Cristo amarrado a la columna. ¡Ding dong, ding dong, ya ha nacido Dios! ¡Ding dong, ding dong, la Virgen lo daba! ¡Ding dong, ding dong, con rayo de sol! Esta noche no me acuesto porque no me da la gala Esta noche es noche buena, y no quiero irme a la cama Esta noche nace un niño, más bonito que la luna Es el rey de los cristianos, pero nació sin fortuna Tintón, tintón, suena la campana, tintón, tintón, ya ha nacido Dios Tintón, tintón, la vi en lo lava, tintón, tintón, con rayo de sol Los pastores van en mula, y los reyes en camellón Cada uno con la suya, y yo voy con lo que puedo Prima toca a la zampomba, a la alegría al pandero Que en Belén están desiertas, porque ha nacido un lucero Tintón, tintón, suena la campana, tintón, tintón, ya ha nacido Dios Tintón, tintón, la vi en lo lava, tintón, tintón, con rayo de sol Tintón, tintón, suena la campana, tintón, tintón, ya ha nacido Dios Tintón, tintón, la vi en lo lava, tintón, tintón, con rayo de sol Tintón, tintón, suena la campana, tintón, tintón, ya ha nacido Dios Tintón, tintón, la vi en lo lava, tintón, tintón, con rayo de sol Cuando lo mira en la cuna, al niño recibe castillo Se le ilumina la cara a la vigente justicia ¡Ay, ay, 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 ay! Aunque el rey de los hombres no lleva capa del niño Y de una cura y un foe, recibe calor el niño ¡Ay, ay, 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 ay! Porque soy pobre y no tengo una que llevarle, con todos mis sentimientos quiero adorarle y ante sus plantas le cantaré para que se alegre el niño humano. Se va alegrando la cara de la Virgen de Rocío Cuando llegan los romeros que ya hayamos tan venido ¡Ay, qué bien toca las palmas! El patrocillo divino cuando a la Blanca Paloma Cantan los hallazgos fin ¡Ay, qué bien toca las palmas! Venimos de las riberas del Guadiana Pa' saludarte Rocío, mi sobrana Y cantaremos ante tus pies Pa' que está alegre tu churumbe ¡Ay, qué bien toca las palmas! ¡Ay, qué bien toca las palmas! ¡Ay, qué bien toca las palmas! María, María, ven acá corriendo ¡Qué chocolatillo se lo está comiendo! ¡Ay, qué bien toca las palmas! ¡Ay, qué bien toca las palmas! ¡Ay, qué bien toca las palmas! Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité Los pañales le ha quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando En el portal de Belén Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité Han entrado las ratones y al baño de San José Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité Y han roído a las ratones María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando La Virgen y San José Juntos pasar en el río Y en una cuna de flores Tazar, de nuevo en la ciudad de Trujillo Con muchas ganas de repartir regalos Claro, claro, es que es la mejor ciudad, Trujillo ¿Qué mensaje lanza a los jóvenes de la ciudad? Para los niños que nos vean en sus casas Que se porten bien estos días Claro, tienen que portarse bien Porque luego los reyes Según cómo se portan Pues así les dan de regalos Vienen cargaditos de regalos, imagino Muchos, muchos regalos este año Pues nos veremos aquí el día 5 Vale Que pasen unos felices días Allí nos veremos Muchísimos regalos porque se han portado todos los niños estupendamente ¿Qué le están pidiendo, qué le están pidiendo los niños? Oh, piden bicicletas Maquinitas para jugar De todo, todo Y muñecas Muñecas muchas Un mensaje que quiera lanzar a los niños de Trujillo Nada, pues que se porten todos bien Porque si no, no habrá regalos Pues nada, el día 5 le prepararemos El agüita para los camellos Y los vasitos de leche para los reyes Exactamente, que los tenemos ya muy cerquitas aquí Aquí viene un niño ¿Qué le vas a pedir al rey? Eh, un torno de alfarero y arena mágica Uy, qué bien ¿Te han portado bien? Sí Pues nada, que te traigan muchas cosas ¿Qué le has pedido a los reyes? Un tambor ¿Te gustan a ti los tambores? Sí ¿Ha sido bueno? Sí ¿Y te vas a portar muy bien estos días? Sí Pues corre, a echar la carta al buzón Corre Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosle todos Llevémosle todos Ovejas y flores La estrella en el cielo Le sirve de guía Le sirve de guía Llegando al portal Un micrófono, un micrófono, una cosa de casquete y lo que ellos quieran ¿Estás portado bien? Sí A ver, ¿nos enseñan la carta? O la tienes cerrada, a ver, madre, cuántos juguetes, y tú has sido buena Sí Pues nada, que te traigan muchas cositas Gracias Que se encuentra aquí preparado Majestad, buenas tardes, otro año más en Trujillo Otro año más, aquí a través de felicidad a los niños ¿Y qué les dice usted a los niños de Trujillo que nos estén viendo? Les pregunto cómo se llaman, si han sido buenos y qué han pedido para que les llevemos Son muchas las cosas que están pidiendo este año Bueno, yo creo que este año piden menos cosas y eso es bueno también ¿Ha llegado la crisis también al Palacio de Cristal? Bueno, ahí no hay crisis, ¿vale? Para repartir felicidad a los niños La magia es de estas cosas Pues mira, aquí tenemos otras dos niñas, ¿qué le vais a pedir a los reyes? Quiero la Torre Mágica, Flow Música de Twinkle, la Casa Muñecas Maletín, el Carrito Azul con sombrilla y el peluche de Sky Bueno, muchas cosas A ver, espera, ¿qué te lo vamos a traer todo? Ha sido buena ¿Cómo? Pues si ha sido buena, seguro que sí Mira, la carta bonita, mira La echas ahí en un botón, ¿vale? Y le dices que te traigan unas chuchas, ¿vale? Que te las doy ¿A quién? Allí, a los que están ahí A los que están ahí Y tú, porque ya La cofradía de la Virgen de las Angustias y el Cristo amarrado a la columna Lleva muchos años trabajando en esta actividad Repartiendo ilusión Días antes de que llegue a Trujillo la Real Cabalgata de Reyes Bueno, nos encontramos con miembros de la Junta Directiva Y con uno de sus principales propulsores Que ha sido siempre también muchos años presidente de la misma Antonio Quesada, cuéntanos cuántos años lleva la cofradía Repartiendo ilusión a los niños de Trujillo Pues unos 18, 18 y 20 años Que no recuerdo exactamente Pero vamos, 18 años seguro Primer año recuerdo que fue un boom Y aquí creo que repartimos 500 y pico de bolsas Y todos los años se reparten de 300 a 400 bolsas Eso señal de que vienen muchos niños ¿Y cómo comenzó esa idea de realizar una recogida de cartas en la Iglesia de San Francisco? Bueno, porque como siempre estamos pensando que se puede hacer Y nosotros que somos amantes de los niños Pues entonces pensamos Uno de la directiva dice Oye, ¿por qué no hacemos esto? Dice que a los niños lo resultaría y resultaría bien Ah, venga, vamos a hacerlo Lo hicimos y ya te digo, fue un exitazo Teníamos 550 bolsas, me parece, preparadas Y creíamos que no teníamos bastante Pero al final sobraron 4 o 6 bolsas O sea, sobraron muy pocas Y muy bien Y luego todos los años Hombre, ha ido a menos Ha ido a menos Pero todos los años se reparten De 350 a 400 bolsas Bueno, Rubén García es el actual presidente de la cofradía Cuéntanos Por supuesto, estas actividades se financian todo Con los fondos que vosotros tenéis de la cofradía Sí, esto es todo donado por la cofradía Y una de las actividades Una de las actividades Junto con la revista de Semana Santa Que editamos todos los años Cuéntanos, ¿cuándo saldrá? Ya se está produciendo también Para que la gente quiera colaborar Estamos trabajando en ella Y este año saldrá La queremos sacar a la calle Pues para miércoles de ceniza Si esté este año en la calle ¿Alguna novedad que tengáis pensada Para el próximo año 2016? Novedades, novedades esto Este año hay menos novedades Porque los socios no responden Y tenemos en una gestora ahora Y esperemos que en la Junta Que vamos a organizar a la Asamblea General Haya valiente que se echen Para coger los cargos de directivo Y si no, esto no sé qué vamos a hacer con esto O sea, que también desde aquí Mandamos un mensaje A los socios de la cofradía Que colaboren Y que se presente para la Junta Directiva Si no quieren ser presidente Y vicepresidente Como vocal Una actividad que colaboren Y ayuden a los que están ¿Cuántos socios dispone ahora mismo? ¿Cuántos hermanos cofrades Tenéis ahora mismo? 300 y algo 300 y algo 300 y algo Quiero matizar lo que ha dicho Antonio Pero el principal motivo de hacer esto Que estaba yo entonces en la directiva Fue que se estaba perdiendo la tradición de los reyes Se estaba perdiendo totalmente la tradición Los niños no sabían lo que eran los reyes magos Entonces pensamos que debíamos hacer esto Para volver a meter esa tradición en los niños Y yo también recuerdo a la gente de Trujillo Que nos esté viendo Aquellos fueron los años de la movida Los años 80 Que se perdieron todas las tradiciones cristianas prácticamente Y desde aquí hay que lanzar un mensaje A ese grupo de personajes Patentaron y volvieron a crear la cabalgata de reyes Como fuisteis vosotros Yo también recuerdo Pero quiero matizar que precisamente lo hicimos Para recuperar la tradición Igual que hicimos el nacimiento Para recuperar las tradiciones de los nacimientos Porque no se hacían nacimientos Antes, no sé Yo era muy pequeño Desde los hermanos Desde los hermanos se hacían nacimientos Y le hicimos las dos cosas precisamente Para recuperar la tradición de los nacimientos Y de los reyes magos La gente empezó a hacer los belenes Y hoy día se hacen varios belenes aquí en Trujillo Nosotros es una pena Que nos lo quitaron de Santiago Como tú sabes que lo teníamos allí Le visitaba muchísima gente Pero este señor parece ser que no le gustaba Tener allí el belén Y no le quitó Y fue una pena Y qué es ahora de ese belén Ese belén le tenemos recogido Claro Para ver dónde le podemos poner Hemos hablado con el ayuntamiento A ver si nos daban algún local Para poderle poner Pero parece ser que no hay Hay locales Lo que ocurre Que tiene que tener allí una persona Para abrir y cerrar Y estar allí pendiente de él Y entonces nosotros eso no podemos hacer El belén estuvo anteriormente Aquí en la iglesia de San Francisco Y luego por último De forma permanente En la iglesia de Santiago Sí Porque es que ya aquí Había que ponerle todos los años Y quitarlo Y entonces nosotros ya vamos Siendo mayores Y nos costaba mucho trabajo Y entonces este don Francisco Se lo dijimos Nos gustó el sitio de Santiago Le pusimos allí Pusimos una ampara Bueno tú ya lo has visto Y se lo has visto por ahí Que allí estaba estupendamente Y el turismo Le visitaba Y fenómeno Pero a este señor Parece ser que no le ha encajado Aquello muy bien Y le ha quitado No sé con qué motivo Pero bueno A ver si se da una solución A ese belén Que pertenece A la cofradía Simán Es una pena porque Es un belén bueno Hay que decirlo Además eso Es un belén que vino de Murcia Vino de Murcia Serrano de Griñán Dos artistas de los belénes Allí fuimos a comprarle Con una ilusión grande Y nos da pena Que no esté expuesto Porque las figuras Son de categoría Son figuras alianzadas Obras de arte Muy bonitas La pena es que están guardadas En unas cajas Allí están durmiendo Hasta que encontremos un sitio Hasta que encontremos un sitio A ver si Les pabila A ver si Manolo nos proporciona Bueno yo quiero hacer también hincapié Antonio Antes hacía referencia Que hace aproximadamente Unos 20 años Vamos a decir Que se está haciendo esta actividad Por parte de la cofradía También hace 20 años Fue cuando la cabalgata de Reyes Resurgió en aquellos entonces Que estaba un poco apagada Y fuisteis un grupo De personas de Trujillo No, no, no No, no Eso Eso ha sido Te voy a decir Cuando José Antonio José Antonio Hueso Era alcalde Era alcalde Y eso fue Por el año 80 79 80 Empezamos a hacer la cabalgata Y éramos Seis amigos Yo recuerdo que podemos decir los nombres Estaba Estud Estaba mi abuelo Pepe Cancho Estaba Miguel Tobar Estaba Luis Mateo Que desde aquí Pues ha contribuido todos los años Con los caballos Mi hermano Y Enrique Durán Valentín También estábamos unos cuantos Y Monchi Monchi que fue una pieza clave Para la decoración Para todo Eso fue estupendo Luego cada uno Teníamos Teníamos nuestra misión Uno con los burros y los carros Otro con los caballos Otro con Preparando paquetes En fin Éramos ahí Seis o ocho amiguetes Y el primer año Fue un boom Es que Niños y mayores Se vestían Sobre 150 personas Y luego caballos Llevábamos Unos 40 45 Llevábamos De caballos La época de gloria De la cabalgata Claro La cresta de gallos Se subió arriba En la cresta de gallos Después que están arriba Los pies Un poquito En el declive ¿Cómo veis ¿Cómo veis vosotros Que podemos decir Que habéis sido truquillanos De pro que habéis estado Participando en muchas De las actividades Que se han organizado En la ciudad La evolución De la cabalgata de Reyes Bueno a mí me encantan Las mismas Que están haciendo ahora A mí me encantan Hacer otra vez Lo que nosotros hacíamos Costaría mucho trabajo Y esta sin embargo Vamos Yo llevo dos años Viéndola Y a mí me gusta Me gusta Es bonita Ha cambiado De lo que era Normalmente Una caballo Y a la gente La ha gustado Merece la pena Esa cabalgata de Reyes Y va muchísimo Los niños Y es una ilusión Los niños Y eso es lo que hay que hacer ¿No me entiendes? Ilusionar a los críos Y hacer algo por los críos Esa es la palabra Ilusión Y con la palabra ilusión Nos despedimos En esta mágica noche A pocos horas Podemos decirlo ya De que de comienzo Y fin En el 2015 Y comienza el 2016 Y un año más La cofradía Del Cristo Madrado A la columna Y nuestra señora De las angustias Repartiendo ilusión Solamente hay que ver Las caras De los jóvenes trujillanos Como pueden ver A mi derecha Aquí juntos Esta noche Acompañando a los Reyes Magos De Oriente Y haciendo entrega De esas cartas Que llegarán Al Palacio de Cristal De ese gran desierto Donde ellos viven Y volverán a la ciudad De Trujillo El día 5 de enero En esa mágica noche Llena de ilusión Y de regalos Pues muchas gracias Por haber atendido A Televisión Trujillo Y desde aquí Aprovechamos Para darles a todos Un feliz año nuevo Y nosotros también Nos despedimos Y desde aquí Alejandro Cancho Les saluda a todos ustedes Para que den comienzo En el año 2016 Porque creo que este va a ser El último reportaje De este 2015 Y es para mí un honor Estar con todos ustedes Un año más Que pasen una feliz noche vieja Y nos veremos En el año 2016 Un saludo Gracias